Yo estaré pendiente, y todos esos nombres que han sido publicados los estamos revisando. No creas que no hemos tomado decisiones. Pues que sí son, la gente necesita trabajar también, busca trabajo. Pero sí luego forman círculos de influencia, círculos ahí que tratan de operar cosas. Eso es lo peor que puede existir. Miren, en las oficinas de gobierno se forman equipos de trabajo. Y eso es lo ético, además lo recomendable, porque así es como se dan resultados que son la esencia de la función pública. Los resultados que el cargo obliga a generar. Pero esos círculos de ampliación de influencia y luego de captar espacios y resolver, esa es una tradición que yo he combatido mucho. Respeto al derecho al trabajo, y respeto el talento y el esfuerzo, pero no me gustan esos círculos de influencia. Entonces no te preocupes. No te preocupes. Creo que tenemos suficiente lucidez, y tenemos información de todo esto para que no ocurra. Te lo garantizo. Y si tienes información, échamela. También échamela, ¿eh? Nosotros tomamos en cuenta todo lo que sale publicado, por cierto, lo corroboramos. Hay cosas como el 99.9% no es cierto, y el 1%, el 0.1% es cierto. Eso lo resolvemos. Martín Gutiérrez.